Para nuestros clientes, una línea que se llama Modern, que sería como este coche aquí, una línea que se llama Sport, que sería como aquel coche, y al fondo tenemos una línea Luxury. Y cada una de esas líneas tiene detalles de diseño hacia el frente y hacia el interior para proyectar las personalidades y los conductas. ¡Suscríbete al canal!